Este es un nuevo mazo, se llama The Falling Card Taddled y la autora es de Australia. Jenny McLaughlin y un mazo que ya hace mucho tiempo, vamos a verlo. Viene así con un librito y el librito tiene las imágenes a color. Las cartas son Glossy por ambos lados. Este mazo yo no lo he visto, o sea que no se ven todas las cartas en Etsy, pero vamos a ver. Ace of Wands, una mano. Ace of Swords, otra mano. Ace of Pentacles, los recursos saliendo de la mano. Ace of Cups. El agua, como si la mano nutriera el agua, el agua nutriera la mano. Y bueno, básicamente me gustó mucho esta que estaba en el site porque se ven los dos puntos de vista del dos de espadas que no necesariamente bloqueo, sino dos puntos de vista y un punto de vista que se forma en la intersección. Y bueno, igual puede ser este con este, forma otra cara, estos dos forman otra cara, así que forman muchas caras, ¿ok? Así que ya los organizo así. Y pareciera que es como un arte como con acuarela. Tiene cierto simbolismo. Es como entre minimalista, pero algunas cartas tienen símbolos y tienen bastante dibujo. Pero es como un simbólico medio surrealista. Pero en alguna es bastante simple. Y me gusta, verdad, que ciertas interpretaciones son como abstractas. El 8 de copa y él está en un barco. Algunas que hay algunas que hay que verlas porque son bastante abstractas. Esta me gusta, el 9 de espada, como que se está ahogando en los propios pensamientos, la luna. El 10 de espada es una prisión mental. En vez de un ataque o una traición. El 10 de oro es como el tiempo. Habrá que ver el libro. Page de oro. Son flores. Hay dos animales. Dos personas. Queen of Wands. Aquí hay que interpretar el espacio vacío. Vemos que hay mucho espacio para hacer. Queen of Pentacles está ciega por el dinero. Está llena de lujo hasta la cara. Vemos que hay como un sol en el chakra garganta. Y está llena de recursos en su ropa. Y esto pues pareciera una fruta. Queen of Cups. Parecía que tuviera sangre en la cara. Queen of Cups parece a la reina de oro gargada. Tiene el mar en la cara. Tiene lo que pareciera un ojo. No, es un pulpo. Un pulpo de un ojo en el chakra garganta. Y está lleno de recursos de agua en su cuerpo. Y las estrellas. Un loco. El mago me encanta. Esta es una de las cartas que tiene de presentación en su página. High Priestess. Emperatriz. No leemos los ojos. El Papa es la televisión. La programación. Los lovers. No sé, parece un perro. Chariot. Tienes que mirarlas bien para entenderlas. Así que pues es un mazo que tiene ciertas interpretaciones un poquito diferentes. Aquí vemos de nuevo. Aquí vemos de nuevo. Colgado. Es como que la cara no se entiende. Y también tenemos mucho espacio hacia el futuro. Tienes que mirarlas bien para ver si es como el agua y que era en Kundalini con el triángulo del sol. Tercero ojo aquí. Tercero ojo aquí. Se pudo escapar de la destrucción. Se pudo escapar de la destrucción. La estrella. Hay algunas que tienen unos colores bastante pálidos. Y otras tienen colores brillantes. Los anteriores brillantes. Vamos de nuevo. La énfasis en el chakra de garganta aquí. Porque es una cara. el juicio se da en el agua y el mundo bueno pues gracias por ver el video y adiós